Madre que yo vaya rodando, pero madre, de ti me acorda de ti. Ella me dio, ella me dio, y me quiso hablar de la situación. Y como eres igual que a las horas, me besas y te vas, ella me dio, y me dijo así. Y como eres igual que a las horas, me besas y te vas. Madre, perdíame, perdíame, perdíame. Si vuelve, de quien sabe hasta cuando. Pero madre, de ti me acorda de ti. Madre, 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 madre.